Fernando de Cislo Será recordado siempre en la cultura peruana. Dotado de un trazo libertario, onírico e irrepetible, es considerado una de las cumbres de la pintura peruana. Nuestro reconocimiento al Insigne Maestro, que nos abrió las puertas de su casa para brindarnos su aliento, su compromiso con nuestro trabajo informativo y promotor de las artes en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!